Toledo, atravesario Toledo, lo puede encontrar, lo que consistió para recurrir a ese remate y a Belenda, salva a Danubio Como ayer Liga de Quito, arrancó otro elenco de Ecuador Moreno supera al adversario, que es Pérez, centro para Toledo, cortó el envío, Conde Soledispa para Ferradas, Conde bien parado de guardametas de Danubio Conde, le presiona Ferradas, y le va con los vitres guardametas de Danubio Recubre Malda Echaufa, facilitando la tarea de Conde Abre con mucho vigor para Pérez, Moreno, busca un paso de Santalbo, apareciendo está Toledo, primero el arquero, Conde Este es Barrio Novo que intenta, Conde al córner La levanta Barrio Novo que lo puede buscar a Fleitas, sube el capitán, primero Brand, viene Toledo, sale Conde Castillo en el centro, sube Toledo, Conde, siempre bien ubicado en su lugar de pertenencia Castillo lo dejó pasar para Moreno, al arco el defensor, Conde, bien ubicado Hay más movilidad en Deportivo Cuenca ahora cuando tiene la pelota Centro para Barrio Nuevo, Conde, esperaba el remate en el palo y Toledo apura Se lo desperdió Cuenca Conde apurado por Ferradá Centro con Toledo, la bajó para Barrio Nuevo, llega el delantero para rematar, salvo Conde A Danubio el disparo de Castillo Muy bien el arquero Centro para Toledo, termina desperdiciado Subía Brand, sale Conde y le atrasa el golero uruguayo Supera al adversario que es Lemo, pero sale muy atento Conde El lechuga para adentro, lechuga para adentro, le va a pegar Piatti Dado dice línea, se viene Salgueiro El arquero que la saca Pero la puede peinar Mascioro, va Santa, centro para que la peinen Por poquito no pudo de Sábato, atento el arquero Conde Anceleri, 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 que bueno La pelota del arquero Conde Casi Anceleri ¿Es gol del pincha? No es gol del pincha, gol del lechuga ¿Lo canta o no lo canta? No, ahora la quiere Salgueiro Acaba de salvarse Danubio Se lo perdió Masciolo Esto por ahora sigue 0 a 0 Piatti para afuera, Piatti, sigue Piatti Tiene el gol Salgueiro Está el gol de Salgueiro Gol, el arquero acaba de salvar a su equipo La busca Piatti Salvaba a Rodríguez, se ha salvado a Danubio Será tiro de esquina para el equipo argentino La metió y esto vale, sí vale ¿Lo canta o no lo canta? Se le fue muy larga Sigue Masciolo No puede ni tirar los estudiantes Así la cambian todas Salgueiro Salgueiro, pero el que sale será arquero Conde Le quedó para Lázaro, Piatti El arquero se queda con esa pelota otra vez Conde Y acá se va Lázaro para el gol Vaya Lázaro, vaya Lázaro Gol de Lázaro No El arquero Conte acaba de salvar a su equipo Y ha probado el arco, sigue Benítez La metió para Lázaro, está libre, habilitado Moreno La pelota del arquero Casi le arranca la cabeza, después ya la tiene Conde El partido sigue 0 a 0 Danubio a 0, viene el centro de Zurdo Benítez Luguercio el arquero Señoras y señores, acaba de salvarse Danubio Lo tuvo Luguercio, se lamenta el delantero Notable el arquero Conde, sigue Verón, pide en mano, la mete para Lázaro El que sale es el arquero Conde A ver Verón, Lázaro habilitado Va Lázaro para empatarlo, Lázaro para empatarlo Lázaro para empatarlo El arquero acaba de quedarse con lo que era El gol de Estudiantes de la Plata Viene Verón, le pegó la bruja A ver si da rebote, el arquero da rebote Y el rebote sale largo y no había un hombre de Estudiantes Lázaro la metió para Lázaro Y recibe la pelota el arquero Néstor Conde La fórmula que alguien la peine, Verón le dio rosca Sale el arquero con los tuños Y ahí lateral un ataque para el equipo de Sensini Castillo, Conde la atrapó Produce un envío largo para Toledo Llega el descuento de Toledo Ahora de zurda Conde la atrapó Tenía el gol Ahora, ¿cómo se recuperó Conde? Bardaro llegó al centro Que termina en Conde El viento Va a continuar, tampoco puede Sergio Rodríguez El desvío de Madre Chaufe Sale Conde Corre el atacante Barrio Nuevo También Toledo Sale Conde En Danubio se la queda Centro de Huila Conde Que no ha fallado en ningún centro aéreo Enformado de las parejas en el área de Danubio Viene el centro Solo para llegar Fritzler El arquero Líquido a Conde Tapa la gol a Autor Acosta Se viene San En cara a San Intentó el remate La Copa Santander Libertadores Atención El remate Valeri para San Ahí está Ahí está Ahí está Pegó el travesaño Saca mal rechaufe de Chilina Llega Fritzler Llega Fritzler Valeri Palo El arquero lo deja Y no más Tapó Conde Corder Corder para la noche Jugada increíble Pepe Taco González Llega para el gol Valeri Tapó el arquero Conde Que bien lo abrió Llega González Va para San Conde Centro González Conde Sigue Matute Calcula Matute Busca Matute Le pega el arco Juega bien con Filgueira Le pega el arco Conde Manotazo del arquero Para evitar la caída De su arco Bueno El enganche La espera El morro Vino para el morro El enganche De Santiago García Busca el espacio Para darle Conde Fenomenal Otra vez el arquero Señores Salvando a su equipo Enojadísimo Sigue Filgueira En centro Buscando Al cacique Pelota de Conde Filgueira recibe Viene al centro Buscando al morro Conde Firme el arquero En esta primera parte Vino para Leal Llegó Filgueira Jugó con Matute De taco Para Filgueira Se viene el 19 Tapa Conde Viene Se lo perdió El número 9 En el rebote Señores Después de otra Fenomenal Aparección De Matute Viene bajando Medina Le pega el arco Conde Matías Rodríguez Otra vez para el cacique Se viene el 9 Le pega el arco Conde Conde por 1 Conde por 2 Conde por 3 Conde por 4 Figura Andanubio Sin duda Sube Se eleva el puntaje Del partido Bien Medina Y en el centro Buscando al cacique Corre el morro Conde Consigue Blanco para el morro Si viene Santiago García El centro largo Manres Chaufe Queda saca Le queda a Brumba El 17 Rebota Manres Chaufe Y Conde Señores Como teniendo un imán Se queda con todo Porque la pelota Un nuevo envío Del número 2 Arriba va Conde Se queda con la pelota Sin problema Ya lo ubicó A Dale y Mena Le tiró la pelota Al 25 El centro Arriba Conde Y se viene la contra De Anubio Son 3 contra 2 Llega Ligüera Una masita Para Arjero Conde Ahí va Petzolano Saca al centro Las manos de Conde Antes que Alfaro Al ataque Liverpool Sigue Aranda Viene el centro Buscando a Peinado Le quedó Alfaro ¡Conde!